La murga tiene que ser eso, para mí, lo que yo he visto, tiene que ser crítica, y no puede ser tibio, o sea, es para eso. No estoy de acuerdo con esas acusaciones. Creo que la Catalina siempre tiene una determinada tendencia. Estoy de acuerdo. Dicen las cosas como son. Y la acusan porque dicen la verdad. No, para mí está totalmente fuera de lugar. Por los comentarios que he escuchado. Nada, contra ellos, nada, todo lo gasto y está bien. Si no son ellos, es otra murga o alguien. Para mí sí, porque los jueces por algo están ahí, es gente súper informada. Para algo están los jueces. El tema de las sanciones es todo un tema con el cual no suelo estar de acuerdo. Para mí fue demasiado. La verdad no sabría decirte, pero está, sí, por algo está el tiempo estimado para eso. Año a año, ¿está? Lo están ajustando cada vez más, quitándole minutos o segundos. Le exigen que hagan una letra de tanto tiempo que todo el otro, y después, ¿qué pasa? Se encuentran con que hay mil minutos de menos. No, eso está mal. Cuando hacen, lo hacen, y bueno, si el tiempo pasa, es lo mismo. A veces sí, no siempre. Por lo general, los parodistas no estoy de acuerdo. Según, a veces sí, a veces no. Acá hay mucho trabajo de vestuario, maquillaje, bueno, hacer las letras, todo, y vos te vas armando. Todos tienen la misma chance, pero ahí es trabajo duro. No, no estoy de acuerdo, porque si me ganen lo mismo, no estoy de acuerdo. Tienen que dar chance a lo que piensan también. Los jurados tienen que ser totalmente neutrales. No pueden ser ni de la intendencia, ni empleados públicos, ni políticos, ni nada. Y el presidente del jurado tiene que ser totalmente neutral de todo, que no pertenezca a ninguna categoría de conjuntos carnavalescos, ni nada. Lo que pasa es que no me siento habilitada como para... Es decir, en general no estoy de acuerdo. Yo soy docente de informática, ellos son jurados de carnaval. Ya hablan de igualdad. Bueno, empecemos a limpiar nuestra casa primero, para después empezar a limpiar la casa ajena.